...director general del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador durante su rendición de cuentas en Guayaquil informó que se reforzó el control aduanero en las fronteras de nuestro país con el propósito de combatir el ingreso ilegal de mercadería esto debido a la vigencia de las nuevas salvaguardas arancelarias Las sobretasas arancelarias que rigen en nuestro país genera que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador adopte medidas para evitar el contrabando de mercancías por las fronteras Es así que el director de la SENAE informó sobre un programa de control que consiste en un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y los elementos de la vigilancia aduanera La finalidad principal de todo esto es que al tener varios de estos grupos liderados por Policía Nacional van a poder articular de manera inmediata y muy ágilmente con precisamente los cuarteles que están localizados en las fronteras del país en esta lucha contra el contrabando Uno de los principales equipos que están dentro de este grupo de mil personas es un equipo de inteligencia que básicamente lo que va a hacer es desarticular estas bandas que afectan precisamente al contrabando del país Pero para Pablo Torres, operador logístico de comercio exterior, ya hay un encarecimiento de los productos por las nuevas salvaguardias arancelarias Sí, hay un incremento, ¿por qué? Porque muchas personas han hecho negocios con contratos Y cuando llegan las mercancías y tienen que venderlas ya están a otro precio Entonces, ¿qué va a hacer? Usted no va a perder plata Si usted hizo un contrato y la carga todavía está afuera, ¿qué va a hacer? Tiene que costar más, a pesar de que la mercadería esté en tránsito, va a tener que cobrar más El tema de las sobretasas arancelarias fue abordado con estos empresarios durante la rendición de cuentas que realizó la SENAE Marta Navarrete, Telerama Noticias